Cuando Subey de Karaman extraña a su hermana Zeynep, viene a este lugar. Aquí se deja invadir por la tristeza. Los terremotos a principios de año desgarraron a su familia. Ese día lo perdí todo. Mi fe, la confianza, la esperanza y la alegría de vivir. Mi hermana era una persona feliz con las pequeñas cosas de la vida. Tenía mucha energía. Siempre sonreía. Los terremotos sepultaron a Zeynep bajo los escombros de su casa en la provincia de Hatay. Mientras los equipos de rescate intentaban rescatarla, Subey de la esperó sin perder la esperanza. Tras más de cuatro días sepultada, Zeynep fue rescatada viva. Para Subey de fueron momentos de gran alivio. Pero duraron poco. Su hermana murió poco después en el hospital. Ya han pasado seis meses y el dolor de Subey de se va transformando en desesperación. Vive con una de sus hermanas pequeñas y su madre en un contenedor cerca de la que fue su casa. Hoy completamente destruida. Yo duermo aquí. Mi hermana en el piso. Las tres compartimos este armario. Lo siento, está muy desordenado. No he podido ordenarlo. Y este es el refrigerador. Algunos alimentos son donaciones. Una vida improvisada a tiempo indefinido. No veo ningún futuro para mí. Solo luchamos para sobrevivir. Muchas personas huyeron de la región. Y los que se quedaron intentan ayudarse unos a otros para darse ánimos. Los terremotos del siglo devastaron ciudades enteras en el sureste de Turquía, dejándolas irreconocibles. Según datos oficiales, más de 50.000 personas murieron. Cientos de miles de personas viven en contenedores o tiendas de campaña. Y dependen de ayudas. Necesitan alimentos y agua potable. Además, los médicos advierten de una inminente catástrofe sanitaria. Las enormes nubes de polvo liberadas al demoler los edificios destruidos contienen sustancias tóxicas como amianto, mercurio o plomo. Vemos un incremento en las inflamaciones oculares debido al polvo. Más ataques de asma, enfermedades pulmonares. Este polvo contiene toxinas como el amianto. También sabemos que el amianto puede provocar cáncer de pulmón o de estómago a largo plazo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan fue objeto de críticas por su gestión de la catástrofe. Prometió una reconstrucción rápida. Prometió una reconstrucción rápida. Cientos de miles de viviendas nuevas en un año. Hay decenas de obras en marcha en la región. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Intentamos terminar los proyectos de construcción lo más rápido posible. Cuantas más personas accedan rápidamente a las nuevas viviendas, mejor será para todos. Pero muchos afectados no confían en volver a tener pronto un techo bajo el que vivir. Es complicado tener esperanza. Han pasado seis meses y los escombros siguen en pie. Aquí nada ha cambiado. El calor es muy fuerte. Estamos agotados por todo. La destrucción, los escombros, el polvo. Tenemos miedo a enfermar. No nos queda nada. Necesitamos ayuda y apoyo del Estado. De lo contrario, no tenemos futuro. Estoy viva, pero me siento como si estuviera muerta. Subeide también se siente abandonada. No sabe cuándo su situación volverá a tener cierta normalidad. Desde los escombros de la casa de su hermana, dice que es muy difícil imaginar un nuevo comienzo.